Así es compañeras, volvemos acá a las afueras del plenario legislativo. Está con nosotros don Walter Moyos, quien es diputado del Partido de Integración Nacional. Don Walter, hacía usted un señalamiento muy fuerte antes de lo que fue la votación de esta primera secretaría, aduciendo a qué o por qué razón, don Walter. Bueno, me parece que un acuerdo entre el gobierno y don Carlos Ricardo tiene que señalarse en forma transparente. Me parece que hay una agenda oculta que incluye a los eurobonos, que incluye otros temas, que debe plantearse como un acuerdo en un puesto tan importante, el segundo en importancia en el directorio como en la secretaría. Me parece que con 10 votos ellos logran amarrar un puesto en conjunto con el Partido de Integración Nacional que no se dice claramente por qué razón se está obteniendo. Si es por nombramientos, si es porque la Asamblea Legislativa se va a convertir en un sitio que al igual que el primer periodo se ha estado utilizando a favor del PAC, entonces me parece que todavía el tema no termina aquí. Se dio el nombramiento, pero yo seguiré cuestionando cuál fue el verdadero acuerdo entre el gobierno y el Partido de Integración Nacional. Don Walter, el Partido de Integración Nacional vota también por Carlos Ricardo Benavides, inclusive doña Zoila es la vicepresidenta. ¿Lo dejan fuera entonces del resto del acuerdo o por qué cree usted o sospecha que existe algo más, puesto que me imagino que también hubo conversaciones como ustedes para buscar esos votos? No, el Partido de Integración Nacional dio el voto libre, yo voté por el PIN, aquí tengo el voto, yo no voté por Carlos Ricardo, tiene que quedar muy claro y lo ha señalado en las redes sociales. Como presidente del partido, el Partido de Integración Nacional sigue manteniendo el segundo voto, al igual que el primero, por nosotros mismos. Y no ha habido un acuerdo como partido, no ha habido un acuerdo como fracción. Si hay acuerdos individuales, cada uno señalará a que llegó. La candidatura a la vicepresidencia se la ofrecieron al Partido Unidad Social Cristiana, y el Partido Unidad Social Cristiana no la aceptó, porque quería la primera secretaría. Entonces tuvieron que ir al plan B, y sale una candidatura de la compañera Zoila Bolio. Bueno, esa es la única realidad, pero el PIN nunca estuvo interesado en puestos en el directorio. Me parece que Carlos Ricardo ha venido acomodando la gente en su directorio, pero lo más grave sigue siendo el acuerdo con el gobierno, porque ahí sí estamos hablando de una agenda de verdad, que va a incluir un enfrentamiento fuerte de parte de los que hacemos oposición. ¿Qué otros temas están en esa agenda, don Walter? ¿O sospecha usted que puedan encontrarse, además de los eurobonos que mencionaba anteriormente? Bueno, vienen temas controversiales, el tema del aborto terapéutico, el tema del matrimonio igualitario, el tema de tantos proyectos que vienen con el empleo público, que lo que van a hacer es, el año más convulso que va a tener la Asamblea va a ser este año. Perfecto, don Walter, muchísimas gracias. A don Walter Moyos, diputado del Partido de Integración Nacional.